Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia del profesor Renato Gandolfi, el cual explicará cómo ser parte de este programa que vincula a la Facultad de Gestión con empresas o negocios. De parte de la asociación, le reiteramos nuestro agradecimiento por tomar parte de su tiempo para compartir esta información tan valiosa. Y bueno, antes de empezar, para que no exista interferencia, hemos procedido a silenciarlos. Al final de la exposición habrá un pequeño espacio de 20 minutos para responder a sus preguntas. Estas igual pueden ir escribiéndolas en el chat y al final se van a leer en orden. También al final de la exposición se va a compartir una pequeña encuesta. Por favor, esta encuesta nos va a ayudar muchísimo para saber qué otros temas les interesa y para poder seguirles ofreciendo mejores servicios. Y bueno, dénse un minuto por favor en responderla y a las personas que lo logren hacer les vamos a estar enviando la grabación de este webinar. Y bueno, ahora sí, sin más que agregar, bienvenido profesor. Buenas tardes. Hola, Nathalie. Buenas tardes. Muchas gracias. Y buenas tardes con todos. Muchas gracias por darle un tiempo a este webinar conversatorio, más que todo explicativo de lo que básicamente hacemos en la Facultad de Gestión y Alta Dirección con la relación o la vinculación que tenemos con las diferentes organizaciones de nuestro país. Nos encontramos en un momento muy, muy difícil. Es importante y creo yo, desde mi punto de vista, poder tener un mayor acceso a estas vinculaciones. Trabajar conjuntamente. Necesitamos trabajar conjuntamente. Y es por eso que hemos preparado este webinar de unos 15, 20 minutos para explicarles básicamente lo que hacemos desde la Facultad de Gestión y tal vez ustedes puedan después aprovechar estos espacios que son totalmente gratuitos para tratar de compaginar un poco este esfuerzo que estamos haciendo frente a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Voy a compartirles una presentación. Básicamente, diría que me aseguren... Nathalie, no sé si se ve. ¿Se está viendo? Sí, sí se está compartiendo. Perfecto. Antes que esto, bueno, me tengo que presentar formalmente. Soy Renato Gandolfi. Llevo ya 10 años trabajando en la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Soy profesor a tiempo parcial. Básicamente, me dedico un poco del día al tema empresarial, más que todo especializado en el tema de mi time. Y comparto también mi tiempo con esta posibilidad de trasladar los pocos conocimientos que uno tiene a los futuros gestores de nuestra facultad, futuros licenciados en gestión y alta dirección, que a la postre son los que van a, de alguna manera, ser actores principales a cada unos años en las riendas del país. Entonces, esta suerte de proceso se ha dado, se viene dando, y ahora lo queremos compartir con ustedes. Entonces, este webinar, básicamente, vamos a tratar de cómo, de explicarles cómo, como facultad, hemos generado unos espacios dentro de la carrera, con los cursos, para que ustedes puedan participar activamente en tratar de solucionar una serie de retos, desafíos, como organizaciones, como empresas, como pequeños, micro, mediados, es muy relativo, puedan ustedes necesitar solucionar. Entonces, básicamente, les quiero hablar. Pero por eso, primero, quiero hablarles un poquito de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, a la cual yo pertenezco. Y somos una comunidad de profesores, estudiantes, egresados, trabajadores, administrativos, comprometidos todos nosotros con la mejora de las organizaciones y el desarrollo del país. Entonces, contamos ya, básicamente, con más de 15 años. Estuvimos anteriormente, como facultad, digamos, en Administración y Contabilidad, de ahí hubo una división. Y hace 15 años, ya vamos por casi 16 años, tuvimos la posibilidad de formar esta Facultad de Gestión y Alta Dirección. Ya te contamos con un promedio de 1.500, cerca de 1.500 alumnos cada ciclo. Esto nos hace ver que somos la segunda carrera por número de alumnos en la PUC. Ya es un posicionamiento que se ha logrado con mucho esfuerzo. Tenemos ya un poco más de 1.800 egresados. Antes de este momento difícil que nos ha tocado, bajo encuestas y términos de información, teníamos un poco más del 92% de egresados trabajando full. compartimos nuestra docencia entre profesores tiempo completo como profesores con tiempo parcial, aquellos como yo que básicamente tienen otras actividades fuera de la Facultad. Contamos con 12 programas de formación continua y básicamente ya estamos casi certificados a nivel internacional. Pertenecemos a un Consejo Latinoamericano de Facultad de Administración y estamos certificando nuestro proceso de calidad de tal manera de poder escalar definitivamente en este proceso de gestión de calidad. Como facultad, tenemos una estrategia de posicionamiento bien establecida y hoy día básicamente quería hablarles de una de ellas principalmente. Si bien, es cierto, vemos mucho una posición reactiva frente a los futuros estudiantes de gestión desde el colegio, vamos trayendo poco a poco conocimientos, contactos, vinculación, pero como formamos a ellos, lo importante es formarlos dentro de un entorno donde tengan mucho, mucho acercamiento a las organizaciones que produccionan participando. En ese sentido es que tenemos una posición muy proactiva con las organizaciones. Tenemos un comité consultivo que nos ayuda a dirigir todos estos esfuerzos. Tenemos a Carolina Tribelli, ex ministra, tenemos a Gastón Acurio, tenemos a varias personas del mundo empresarial, público, social, que nos apoyan en todo este proceso como estrategia de posicionamiento. ¿Por qué les quiero comentar todo esto? Porque quiero presentarles un poco el perfil de lo que hacemos, el perfil de los alumnos, el perfil de todo este ambiente en el cual para con quién o con quiénes lo hacemos porque entendemos que hay que generar una mejor sociedad. Y a diferencia de nosotros estamos muy enfocados en las organizaciones y no solamente a nivel de empresa privada, también a organizaciones sociales, públicas. Tenemos también formación en las personas, en los alumnos, en términos de que van a gestionar también nuevas organizaciones, emprendimientos, ideas que no queden en el archivo, como se dice, sino que se pueda gatillar en algún momento. También preparamos a los alumnos en ver gestión de sistemas abiertos. Entonces, es un problema de toda la sociedad, ¿no? Hasta hace poco era el tráfico, de repente el medio ambiente, tema de responsabilidad social. Entonces, tenemos toda una gama de formación holística mirando solamente una parte del problema, sino que puedan verlo en su totalidad y dar una solución mucho más viable y más real a las cosas, ¿no? Bueno, es así que nosotros mencionamos a nuestros alumnos como gestores de agentes, como agentes de cambio. Y esto es importante saberlo porque cuando las organizaciones vienen a trabajar con nosotros, trabajan con grupos de alumnos, ¿sí? Trabajan con grupos de alumnos y algunas veces no se sabe muy bien el perfil del alumno hasta que poco a poco lo va conociendo, ¿no? Por eso, trasladamos un poco antes este tema que formamos a los chicos para que tengan una habilidad para analizar problemas. Cuando digo análisis, es un verdadero análisis con diagnóstico, con levantamiento de información, sobre la base de ello, tomar decisiones, para poder implementar soluciones que muchas veces, y ustedes lo saben mejor que yo, en estos últimos tiempos se han acelerado la implementación de soluciones. Ya no, los tiempos de espera se han acortado demasiado, evidentemente la realidad, y es ahí donde un poco que se han acelerado estos temas y es por eso que también desde nuestra parte estamos adaptando toda esta suerte de vinculación para respuestas mucho más rápidas, ¿no? El gestor en sí se dedica a analizar, investigar, sabe de estrategias, sabe de innovación, ¿sí? Básicamente la creatividad que se va formando la puede aplicar en un proceso, una metodología de innovación. Tiene también habilidades blandas, no se habla solo de las duras, acá estamos formando a chicos que al final puedan dirigir, direccionar, comunicación asertiva, tratar de trasladar en términos comprendibles muchas de las cosas que uno aprende, ¿no? Y sin dejar de lado, y muy importante, dicho sepaso, todo el tema de ética y sostenibilidad. Este es nuestro egresado, y básicamente a ellos lo formamos sobre estos tres pilares. La investigación, no dejan de investigar, este es un proceso que muchos lados se ha dejado, de lado, poco a poco, pero no, nosotros estamos tratando de mantenerlo. Lo formamos como personas que poco a poco van a ser, como le decimos, talento transformador, que lo que va a hacer es crear valor en las organizaciones, van a generar cambio. Y en ese sentido, un tercer pilar muy importante, fuera de investigación, formación, es la intervención. ¿Y qué significa esto? Este es el preámbulo de nuestra conversación del día de hoy. Es ahí donde nosotros entramos a trabajar conjuntamente con las organizaciones para solucionar retos, desafíos, problemas que puedan tener. Hoy por hoy, en la nueva realidad que estamos viviendo, han surgido nuevos tipos de desafíos, nuevos tipos de retos, con los cuales queremos también vincularnos para solucionar todo esto conjuntamente. Es ahí donde vamos a enfocarnos hoy día. Si bien es cierto, como facultad tenemos varias líneas que podemos ofrecer a nivel de propuestas de valor hacia las organizaciones, vamos a conversar hoy día, básicamente, sobre la de resolución de desafíos. ¿Cómo nosotros podemos apoyarlos desde nuestra posición en enfrentar todo este problema que estamos viviendo todas las organizaciones? Es un modelo de negocio colaborativo, más que de negocio, es un modelo colaborativo, donde de alguna manera nos juntamos entre alumnos, profesores, empresarios, bajo un reto, un desafío que tenga la organización. Eso suena interesante en primera instancia, pero podemos ir a acotarlo en cierto, si es ahí lo que vamos a conversar. Estos son espacios. Esta manera de acotar va a ser llamada en espacios o cursos, donde esta suerte de contacto ayude a mejorar la competitividad de las organizaciones. Este proceso normalmente dura tres meses, ahora lo vamos a ver. Es un tiempo en el cual, llamémosle el semestre lectivo de nuestros cursos, donde hacemos partícipe, por un lado, a organizaciones como ustedes, empresarios, pequeños, medianos, chicos, con nuestra facultad, para generar un vínculo. Primero, un vínculo porque acá no se trata de simplemente ir hacia un objetivo de mejora organizacional, sino también hay que entenderlo, que se busca un trato entre personas. Todos tenemos claramente necesidades, tenemos sentimientos, en ese sentido trabajamos muy bien el tema de tratarnos como personas para lograr un fin común. Si no logramos ese vínculo inicial, nos va a ser muy difícil, definitivamente por más que haya muy buenas voluntades. En esta suerte de vínculo, tratamos de mejorar la competitividad, también podemos mejorar la estrategia, podemos generar temas de innovación, proyectos de innovación, podemos también mejorar resultados, ya sea comerciales, financieros, etc. Entonces, acá yo quería presentarles los cuatro espacios que tenemos como espacios cursos que podemos trabajar con las organizaciones. Esto no es nuevo. Lo que puedo decir que es nuevo es que, igual que creo que todos, en estos últimos meses, esta suerte de acercamiento, vinculación, se ha tenido que acelerar en términos de resultados. Nos han cambiado las reglas de juego a todos y nosotros también, el ciclo pasado, hemos podido adaptarlo y hemos salido muy, muy contentos, tanto de nuestra parte como de la parte de las organizaciones que participaron en esta suerte de adaptación. Dado que ahora estamos muy más, se puede decir, mejor preparados, es que lanzamos nuevamente, formalmente, nuestros espacios. Para comentarles un poco, el ciclo pasado tuvimos 76 organizaciones en nuestros cursos, participando de muchas de ellas en términos de cursos, algunos otros en retos aparte, en espacios diferenciados, pero básicamente lo que creemos que debe concentrarse, básicamente el esfuerzo de todos, es en base a estos cuatro cursos que les vamos a presentar. Estamos hablando de un curso estratégico llamado gestión estratégica, otro curso que se desarrolla proyectos con metodologías de innovación, metodologías ágiles, otro curso que es gestión social, que lo que busca es básicamente mejorar el plan de ventas de una empresa, y marketing 2, que como veremos, básicamente es un estudio de mercado un poco más profundo en una suertora del plan de marketing que puede ya tener la empresa, o de repente un nuevo producto, o algún servicio nuevo que quiera lanzar al mercado. Entonces, sobre estos cuatro espacios que quiero conversarles un poco el día de hoy, básicamente algunas características, algunas limitaciones, también porque debemos entender a priori que lo que estamos haciendo es acercando grupos de alumnos con docentes para trabajar con ustedes durante un ciclo, un ciclo son tres meses, va a ser un reto, la información debe ser muy fluida entre ambas partes, definitivamente, para poder dar una solución o una propuesta, mejor dicho, de solución amoldable a la realidad de cada organización, la información desde ambas partes debe fluir. Y esto lo digo porque muchas veces hemos tenido algunas organizaciones que vienen con todas las ganas de dar toda la información, hay otras que de repente no están muy, digamos, confiadas al principio, pero eso todo se conversa, todo se conversa de tal manera que no pretendemos invitar a organizaciones para que al final tenga un documento que de repente no es necesariamente aplicable a su realidad. Esto, puedo decirlo como previo, todos los cursos, todas las participaciones son un buen nivel de personalización. Se personaliza el trabajo, no es que también lo veamos como la solución perfecta a los problemas, es una ayuda, es un apoyo, como decíamos al principio, un apoyo importante ante estos problemas que estamos teniendo. Vamos a escuchar ideas frescas, vamos a escuchar muchas veces ideas innovadoras de parte de los alumnos, de parte de los docentes, siempre en el término de aplicabilidad, porque como decía, no se trata de termina el ciclo, se aplaude, se ve bonito, se ve la foto, ¿no? Y de repente lo que se trabajó en tres meses no ayuda mucho, ¿no? No, lo que estamos tratando de trasladarles es que es una situación difícil para todos y este espacio o estos espacios son dirigidos para apoyarse entre unos y otros, ¿sí? Hoy nos ha tocado hacer un poco este proceso un poco más rápido de vinculación universidad-empresa. Lo importante es que sientan ustedes que se está tratando de solucionar de la mano con ustedes o los problemas que creo que a todos nos atañen, pero en base a cuatro pilares. Me queda claro que hay algunas empresas que pueden, organizaciones que pueden estar más interesadas en temas estratégicos, otros desarrollar un proyecto puntual que ya lo tienen mapeado, temas de mejora de ventas o en términos de marketing para generar productos que satisfagan nuestros clientes, inclusive en el entendido de que ahora la demanda ha cambiado, ¿no? La manera de cómo nos demandan ha cambiado también, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de cada uno y ampliando esto de lo que les decía el curso de gestión estratégica básicamente busca que los alumnos vayan en base a la información primordial, inicial que nos da la empresa busquen desarrollar un buen diagnóstico de la organización y del sector en la cual está encontrándose. Muchas veces sabemos que las empresas trabajan muy bien en algunos sectores pero a algunas todavía les falta tener una suerte de información, tener clarificado unos temas que no necesariamente lo tienen. sabemos que en el día a día uno vive un día a día que muchas veces dice quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar, y de repente no les da el tiempo, no les da el día. Entonces, están inmersos en otras responsabilidades, obvio, y es ahí donde creo que se pierde muchas veces el norte, se pierde un poco la parte estratégica que uno quisiera llegar, hacia dónde voy, ¿no? si estoy haciendo las cosas a nivel estratégico bien, de repente no tienen un plan estratégico adecuado, porque tal vez el sector va cambiando muy rápidamente y de repente ahora es el momento de poder clarificar eso, ¿no? Las empresas que participan en esto, en este curso básicamente es por esas razones, ¿no? Notan que el entorno está cambiando muy rápido, la planeación estratégica no se dio en su momento como querían, ahora podría ser que es el momento de poder hacer una revisión y una mejora, ¿no? O tal vez un nuevo direccionamiento, ¿sí? Estamos de acuerdo que hoy día nos cuestionamos muchas cosas, inclusive a nivel empresarial, obviamente, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, este curso lo que busca es ayudarlos con una documentación final de un diagnóstico por un lado y la propuesta de alineamientos estratégicos y esto nace no solo de los alumnos, nace del profesor y nace en conversación con los docentes, jefe práctica, muchas veces hay en estos cursos y del empresario en sí. Si nos damos cuenta ahí hay más, más personas están pensando el mismo problema, ¿sí? Entonces, esto lo que se busca es tratar de encaminarlo para terminar con una serie de propuestas para su implementación. En todos estos cursos y como van a ver, se repite un poco en el alcance más que todo, la implementación es decisión y responsabilidad básicamente de la organización. Nosotros podemos proponer inclusive no esperar al fin de ciclo. Durante el ciclo se pueden ir cambiando cosas, como verán en todos los cursos son adaptables, son aplicables de manera tal vez sin esperar el fin del curso. Pero eso lo decide la empresa. No es necesariamente una voluntad de nuestros alumnos ni nuestros docentes que ya tienes que cambiar, hazlo hoy día. No, esto es una decisión que se toma como organización pensativa, racionalmente hablando, en base a nueva información que les vamos a hacer llegar. Entonces, ustedes van a tener más armas, más herramientas para poder tomar decisiones. Esto está concebido en un tiempo de tres meses más menos. Nosotros y ya para todos los cursos estamos comenzando ya la primera semana de septiembre, ya la próxima semana se inicia el ciclo. Básicamente estaríamos hablando de inicio de diciembre, fin de noviembre, tener un resultado. Para algunos les puede parecer un poco largo, sí, pero vuelvo a decir, como está concebido el tema, el ciclo no puede acortarse. Lo que sí se viene haciendo es dando feedbacks y a raíz de la vinculación permanente que tiene el empresario como los alumnos, se puede ir dando ideas que para el empresario le vaya sirviendo y no, como digo, esperar al último. Esto es un proceso, como proceso tiene alcances, tiene entregables. Entonces, esa interacción es la que también estamos ofreciendo en este momento. No se trata de, ok, yo entro al curso y doy mi primera charla, converso con los alumnos y nos vemos de acá tres meses. No, lamentablemente no es así y tampoco podría ser así para tener un resultado real. Tiene que haber un proceso, tiene que haber entendimientos, tiene que haber deadline también en algunos casos para poder hacer entrega. En este curso, como les decía, es una mirada muy estratégica, muy, muy, muy a lo planificado, pero ya no estamos hablando de largo plazo. Normalmente uno cuando escucha estrategia, ah, eso es para mediano, o de repente eso es para empresas grandes, ¿no? Aquí, todos los cursos por experiencia, porque esto ya lleva más de cuatro años ofreciéndose, tenemos microempresarios, tenemos pequeños empresarios, tenemos medianos empresarios. Las grandes vienen no para que les hagan, no para que les hagan un análisis de toda la organización, sino tal vez de una unidad, y eso es lo importante. Muy bien, también debo decir que esto es un grupo de cinco estudiantes promedio, ¿sí? O sea, son cinco personas pensantes que están tratando de trasladar en este programa, en este curso, con un docente y un asistente todos estos alcances que podría servir, estamos seguros, para muchas organizaciones. Otro curso es gestión de proyectos. Básicamente, puedo resumirlo muy puntualmente, es un curso donde ingresan organizaciones que tienen en cartera muchos proyectos de, o ideas, ¿no? o de repente voluntades, ¿no? Hasta eso, o problemas básicamente que no saben exactamente cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo secuenciarlo, ¿sí? En gestión de proyectos lo que se busca es, sí, tener una pregunta le llamamos retadora, gatilladora, generadora al inicio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para puntos suspensivos? Ese cómo nosotros lo tomamos y usando metodologías ágiles, design thinking, scrum, lean startup, una serie de metodologías que hoy por hoy están muy de moda, algunas ya llevan sus años pero siguen utilizándose, es con la idea de poder desarrollar una propuesta final de viabilidad, digamos, no es básicamente el producto final tal cual debe salir porque en tres meses es muy posible que no lleguemos, lo importante es que se ha podido testear en el mercado, se ha podido configurar bien la solución, o sea, miren, algo que puede salir de una idea de un proyecto ahí que tengo en mente, ya lo puedo aterrizar con este tipo de metodologías, también estas metodologías obligan a que la empresa esté permanentemente en contacto porque a medida que se va a estar levantando información de mercado, por ejemplo, para ir entendiendo a quién van a atender, tienen que estar en contacto con la empresa. Se busca, ¿sí? En base a las metodologías, conocer el mercado, entender qué ideas podríamos sumar a lo que ustedes ya nos pueden haber dicho o de repente ideas frente al problema que ya tienen ustedes como soluciones viables al mercado que estamos conociendo. Podemos sacar un prototipo, ¿sí? Se saca un prototipo que es un producto o básicamente un producto mínimo viable que al final les sirva a ustedes para poder gatillar ya internamente soluciones más rápido, ¿sí? van a tener información de mercado, van a tener información de qué necesita el cliente, ya van a conocer un poco más, van a tener información fresca de las necesidades nuevas de los mercados. Para eso van a llevarse un prototipo de baja frecuencia, le llamamos, que si bien es cierto, no va a ser totalmente la solución, va a ser lo que gatilla una solución mucho más inmediata en la organización. esos alcances son variables porque dependiendo del grado de participación también de la organización, dependiendo de la información que podamos obtener en estos entornos, podemos llegar a inclusive una idea que básicamente ya ustedes lo único que tienen que hacer es moldearla un poco para aplicarla tal vez en una prueba piloto dentro de sus organizaciones. Entonces, quédense buscar con esto, que muchas estas ideas que ahorita están ahí, productos que uno piensa, ¿no? Productos que uno piensa que podrían venderse, servicios que está uno pensando esto es lo que necesita mi mercado, ¿no? Pero uno lo piensa. Esta metodología, este curso nos permite conocer la verdadera opinión del mercado, ¿sí? Suena como una suerte de estudio de mercado, pero no lo es. Esto es utilización de metodologías ágiles para darte también productos básicamente entregables poco a poco para que ustedes vayan también validándolos. Se van integrando y al final lo que tenemos es un ahorro de tiempo en base a un proyecto que de repente les podía haber no solamente absorbido en términos de horas, sino en recursos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta que para estos cursos trabajamos igual micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Vuelvo a decir, las pequeñas, medianas, micro, vienen con una idea de cómo puedo atender mejor a mi mercado, cómo me puedo diferenciar, la competencia está por todos lados, todo el mundo hace lo mismo, qué puedo hacer de diferente, qué puedo hacer de innovador. Y está ahí básicamente este curso. Este curso igual se realiza, igual todos los cursos comienzan en la primera semana de septiembre, ahí está un poco el término de octubre, noviembre, creo que lo hemos adelantado, hemos pensado comenzar ahí, pero vamos a comenzar en septiembre, igual hay grupos de cinco alumnos y un docente siempre mirando, siempre acompañando y un asistente de apoyo. Esto sí también conlleva a que aparte de la presencia gradual, secuencial de la organización, siempre hay exposiciones finales, en todos los cursos, hay exposiciones finales donde el grupo de alumnos exponen los resultados y esa es donde también participan las organizaciones, las empresas y ahí es donde se llevan básicamente la información final. Pero vuelvo a decir, no se trata de esperar los tres meses, se trata de participar, darle unas horitas a la semana, ojo, no estoy diciendo que estén presentes en todas las clases ni mucho menos, no, 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 esto básicamente se coordina, se coordina y como vamos a ver ahora al último, se coordina mucho con el grupo de alumnos, básicamente. Tenemos otro curso que se llama gestión comercial, este curso hace igual un diagnóstico previo del área comercial de la empresa y muchas veces nos topamos con organizaciones que tienen ya una organización comercial muy, muy sólida, como que hay algunos que notamos que el mismo gerente, ¿no? hace de vendedor, de representante comercial, miren, por ese lado todo lo que tratamos es que de todas maneras tiene que hacerse un diagnóstico previo, en ese entendido, levantando esa información, vamos a poder dar una solución mejor, amoldable a cada realidad. ¿Qué queremos hacer acá? Es, durante el ciclo, conocerlos en términos comerciales, términos de venta, cómo están enfrentando el mercado, qué productos, servicios, y sobre eso generarles, ¿no? Un programa, un plan, ¿sí? De mejora en esta suerte de contacto con el mercado, comercialmente hablando, ¿no? Como digo acá, soluciones comerciales que permitan generar una mejora o una rápida, digamos, proceso en la venta de la empresa, ¿no? De los productos que uno tiene, servicios, ¿no? Pero basándose en la diferenciación. Hoy por hoy, todos quieren estar o todos están entrando, obligatoriamente algunos, otros ya lo tenían en sus planes, entrar al entorno virtual, al e-commerce, ¿no? Entonces, de repente, esto es una oportunidad para poder estructurarlo, planearlo concretamente y generar esta diferenciación que uno está buscando permanentemente. como ejemplo, puedo decir que en los ciclos pasados hemos tenido empresas donde a medida que íbamos dando el diagnóstico, íbamos levantando el diagnóstico, íbamos dando algunas tips, ¿no? de mejora y esos tips se iban engranando con la solución. Con esto resalto lo que decía, no esperamos siempre al final, no es la idea esperar al final, no se puede ir construyendo en el proceso, en el tiempo. Básicamente entregan los alumnos una presentación ejecutiva y obviamente una exposición final también para que puedan participar y recibir obviamente un feedback mucho más nutritivo los empresarios. Esto lo que busca es no sé vender básicamente en términos de e-commerce, de repente puede ser una solución, no sé los resultados que uno esperaría, no sé cómo manejar mis vendedores, estoy haciéndolo pero no me están resultando, hay que hacer una gestión de ventas un poco más profesional, tal vez con indicadores, tal vez con algún tipo de metas, ¿no? Yo tengo que entrar a un mercado B2C, o sea, el mercado consumidor o de repente el B2C de empresa a empresa le venden también. Todo esto está enmarcado dentro del sílabo de este curso. Este curso lo que busca verdaderamente es gatillar muy rápido una posibilidad de mejora en, digamos, en la posición comercial que tiene la empresa. Si hablábamos en términos reales, buscaríamos mejorar vender, ¿no? Cómo vender mejor, digamos, ¿no? Muy bien, esto se realiza también a principios de septiembre, lo trabaja un docente, asistente, acá sí hay un poco variable, los chicos, el grupo de alumnos puede ser cuatro, cinco, dependiendo, ¿sí? a ellos también se les da toda la información para poder ir moldando todo este diagnóstico comercial para ofrecer la mejor de las soluciones. Este es el tercer curso y el cuarto y último básicamente es marketing dos, es un acompañamiento en el buen sentido de poder levantar, información para entender el análisis, para entender el entorno externo e interno de dónde se está moviendo la organización, porque eso es muy importante para entender el mercado. Conocemos al mercado, conocemos al cliente, conocemos al usuario, conocemos al consumidor. Luego de ello, y habiéndolo conocido, a diferencia de los cursos anteriores, esto va muy bien para captar necesidades inmediatas. Ahí no más en base a los productos que ya tienen ustedes, productos, servicios que ya existen. Capta la necesidad para ir mejorando la oferta, ¿sí? Ahí estamos la comunicación, las promociones, básicamente todo este vínculo que existe entre la empresa y el mercado básicamente es a quienes vamos a conocer y atender proactivamente. Acá, básicamente lo que se busca es darles un nuevo plan de marketing en algunos casos en base a las 4 P's, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción, podemos darles parcialmente los avances para que ustedes vayan viendo, también se puede hacer eso y obviamente lo que se busca es no reformular muchas veces el 100% un plan de marketing, ¿no? De repente está muy estructurado sino a moldarlo a la realidad, a moldarlo a lo nuevo posiblemente o de repente si no lo tendrían bien organizado, ya lo pueden tener ahora y sumo algo que es posible también tener un plan de marketing para productos nuevos, ¿sí? No necesariamente a la actual. Entonces, ahí uno podría tener claramente por dónde puedo ir dirigiendo o qué producto o qué cerco, de repente tengo un portafolio de productos que hay unos que caminan bien, otros que no, no me están respondiendo, ¿no? Entonces, ya no es solamente un tema de resultado de ventas o mejora de ventas, sino entender mucho más a este mercado, ¿sí? Relacionados a términos de marketing. Promoción, las 4P que son las más conocidas, cómo hacemos a nivel de promoción, cómo hacemos con un nivel de plaza, el mercado al cual estamos, distribución, cómo hacemos con el tema de precios, de repente no estamos adecuadamente bien, y el tema de producto o servicio que en sí tiene una serie de características per se. Esto no es lo mismo que gestión comercial, son complementos y básicamente con esto puedo decirles que no porque uno va a un curso ya no básicamente podría atentar a otro, hemos tenido muchas experiencias, hay organizaciones, amigas, porque ya después de 2, 3 años han pasado por 4, inclusive un poco más ya porque hay otros cursos donde también los hemos invitado, no necesariamente está abierto para, digamos, muchas empresas son más acotados por el mismo hecho del curso, no querramos, el mismo curso no te permite muchas empresas, entonces, algunos pasan por 3, 4 cursos y ya tienen mapeado cómo hacerlo ahora han aprendido, ¿sí? Han pasado por, el que puede pasar por 3, 4 cursos se dan cuenta ya uno va teniendo otra mirada, ¿no? Entonces, quiero decirles que en estos 4 cursos que hoy día estamos hablando no son cancelatorios, ¿no? Esto se puede hacer en una secuencia racional dependiendo de cómo va avanzando la empresa y eso es algo que también es muy importante, no se trata de ir porque me gustó este momento, hay que ver, analizar cuál es la que más me conviene para poder trabajar mejor en mi realidad, ¿no? También el trabajo con los alumnos es secuencial, hay conversación, ahora que se ha virtualizado todas las conversaciones son más fáciles, entre comillas. Antes los alumnos tenían que ir a la empresa, la empresa de repente venía a la universidad, eso se ha cortado, ya tenemos un poco de ahorro de tiempo y eso sería excelente que le podamos dedicar a esta interacción, ¿no? También se trabaja igual la primera semana de septiembre a partir de ella y acá sí volvemos a un grupo de cinco hasta seis alumnos que podrían trabajar con ustedes. Muy bien, esta es un poquito la radiografía de los cuatro cursos, hemos básicamente hablado de la facultad, hemos hablado básicamente de esta interacción, yo creo que no podemos decir que solo es eso, ¿sí? hay una serie de beneficios que también es bueno que lo podamos compartir. Como facultad no es digamos el docente únicamente el especialista, hay una serie de especialistas que podrían abrirse dependiendo de la necesidad de la empresa y de repente uno está en un curso y surge algo que requiere una opinión con todo gusto, podemos direccionarlo con otros especialistas, otros docentes y esto en el entendido de que no están viniendo que son regresados de la PUC no están viniendo o es que se se vinculen se vinculen mucho más con este con lo que las fortalezas que tenemos como facultad y como universidad. también también pueden aumentar sus renegocios ¿por qué? porque hay otras empresas con las cuales uno también puede interactuar también tenemos una red ahora lo vamos a ver tenemos una red de más de 120 organizaciones que ya están continuamente trabajando con nosotros podemos hacer que eso sea parte de su renegocio es ahí donde pueden generar vínculos con algunas empresas de ahí ¿sí? entonces no estoy entrando solo al curso estoy entrando también a una suerte de red donde puedo tener contacto con otras empresas que me pueden dar dar un insumo o de repente encuentro algún nuevo mercado y esta es una suerte de oportunidad que también se ha venido generando de manera natural también como facultad quienes pasen por los cursos pasan a ser más que empresarios amigos donde tienen descuentos para algunos cursos que nosotros lanzamos cursos gratuitos también hay espacios gratuitos donde se les invita a todo nunca se deja uno de aprender y básicamente esta participación secuencial es muy importante es un beneficio para nosotros el hecho de estar permanentemente conversando con nosotros van surgiendo oportunidades y esto es algo que debemos seguir avanzando y dándonos un poquito de tiempo la pregunta que podría hacer es si existen condiciones para pertenecer a estos cursos a esta red también estos cuatro cursos les he dado y sinceramente se los pongo así en un slide muy rápidamente muchas ganas definitivamente de mejorar tratar de aprender tratar de compartir tratar de entender estos modelos que son nuevos son modelos de trabajo colaborativo muchas veces no solucionaba los problemas en sí solito o de repente preguntando a otro empresario o a un amigo o al socio ahora no ahora se abre un nuevo escenario donde ustedes pueden tranquilamente conversar con mucha más gente también les pediría que siempre den tiempo para interactuar con los alumnos en ese entendido no considero que sea una hora semanal dos y esto de repente va a tener que depender un poco de la interacción que puedan hacer ustedes no creo que sea más no queremos tampoco en quitarles el tiempo que ustedes están obviamente trabajando peleando la día a día todo esto y ya lo sabemos esto tiene que ser una suerte como un espacio de reflexión de consultoría de mejora en unos términos mientras uno va enfrentando el día a día también les pedimos su presencia en exposiciones finales muchas veces se les va entregando parcialmente los resultados pero eso no significa que no quisiéramos que al último puedan escucharnos verdaderamente todas las conclusiones y recomendaciones que tenemos para ustedes básicamente aquí tenemos algunas organizaciones con las cuales nos hemos vinculado trabajan con nosotros muchas de ellas son muy conocidas de repente algunas más grandes que otras son gran empresa mediana pero también tenemos empresas pequeñas empresas que todavía de repente no las conocen todas empresas que de repente quieren seguir el proceso de crecimiento para lograr este tipo de mayor dimensión para eso estamos para eso queremos vincular abrir las puertas en nuestra facultad para efectos de participación conocernos el trato con la academia ha estado muy separado con la realidad esta esta suerte de poder convivir se supone tres meses o más nos permite tanto soluciones para ustedes como aprendizajes para los chicos que al final van a ir a enfrentar lo que ustedes están enfrentando ahorita entonces eso suerte de trabajo de compartir son modelos nuevos que tenemos que potenciar y sin el apoyo de ustedes no se va a poder lograr entonces básicamente quería ver si podemos Natalia hacer tal vez un stop acá para ver si hay unas consultas para finalmente dejarle los datos si bien es cierto me interesa darles una serie de información a todos por correo de repente hay alguno que quiere escribirme con todo gusto alguna duda con todo gusto también me queda claro que creo que me he excedido un poquito el tiempo pero quisiera ver si ustedes Natalia no sé si hay alguna pregunta algo por favor si si hay unas cuantas preguntas que a continuación se las voy a leer gracias les voy a compartir la encuesta de satisfacción de este de este webinar por favor nos va a servir bastante en los en lo sucedido para para mejorar nuestros servicios y a las personas que la contesten les vamos a estar enviando también la grabación de este webinar y bueno ahora sí voy a empezar a leer las preguntas bueno los trabajos se realizan solamente por el lado de los estudiantes y docentes o se puede realizar en conjunto con la organización es decir entiendo que los alumnos se encargan de realizar la propuesta y la organización otorga la información pero se podría trabajar en conjunto sí bueno muchas gracias sí en los cuatro cursos los trabajamos de manera secuencial en paralelo estas mismas conversaciones que ustedes van a tener con los alumnos va a servir de ida y vuelta ¿sí? información nos vemos no estos son conversaciones conversan todo el equipo con el empresario y a medida que el curso va avanzando ellos pueden ir dándoles información con el feedback que ustedes nos pueden dar van a nutrir mejor el documento en ese proceso nosotros llamamos secuencial es permanente en los cuatro cursos por si acaso también hay una pregunta que dice ¿cuál sería el curso adecuado para un emprendimiento que se encuentra en la fase inicial que recién está empezando? en realidad depende depende mucho de mira si te das cuenta si se encuentra en una fase donde todavía no ha vendido podría ir muy bien en gestión de proyectos porque de repente todavía hay que validar la idea ¿sí? básicamente gestión estratégica podría ser alguien que de repente tiene todas las voluntades tiene la idea ya está comenzando pero no tiene estratégicamente los pasos que debería dar desde lo básico ¿no? visión misión valores objetivos planes de acción de repente podría ser también gestión estratégica si gestión comercial y marketing los veo más con empresas que ya están ¿no? podrían pensarse mejor la siguiente pregunta es para una empresa educativa superior ¿cuál sería el curso ideal? perdón no te escopié mucho para una empresa que se especializa en educación superior ¿cuál sería un curso desde su experiencia que le podría ayudar? hemos tenido en los cuatro cursos instituciones educativas no voy a decir los nombres pero hemos tenido primarias colegios hemos tenido institutos sí hasta universidades aunque no lo crean participando en cada uno de estos cursos yo diría que habría que en base nosotros vamos normalmente enviamos una ficha una ficha a las empresas las empresas llenan esa ficha y ahí es donde nosotros podemos asesorar básicamente por qué curso comenzar esto tampoco se trata de a ver tú aquí tú allá no no hacemos toda una evaluación previa y conversamos de manera personalizada antes de tomar esa decisión si es que tiene la duda hay otras organizaciones que de frente ya te dicen aquí por esta razón pero si todavía no tienen claro se puede rellenar esta ficha que la puedo mandar y luego de eso poder conversar a detalle bueno también hay una persona que está interesada en el curso de gestión estratégica como dice el profesor les puede mandar la ficha para que puedan participar también hay una pregunta que dice ¿cuánto tiempo de constituida debe tener una pequeña empresa para poder ser parte del programa? No no tenemos una fecha una fecha mínima yo diría que si en el entendido de que está a nivel de emprendedurismo podríamos trabajar un par de recursos para efectos de que alguien que ya lleva un tiempo en el mercado de que ya haya vendido de repente ha vendido y no está cubriendo las necesidades no está cubriendo su punto de equilibrio de repente podemos integrar la gestión comercial y marketing y comenzar a que avance un poco mejor eso de cuánto tiempo es relativo tenemos como le digo empresas que llevan 20 30 años como empresas que de repente llevan dos años un año y quieren consolidar o de repente dar un paso más en esto bueno también hay una pregunta que dice ¿cuáles son los requisitos para ser parte de este programa en general? Tengo como les había comentado tengo una ficha que si gustas Natalie puedo mandárselo a todos los inscritos por correo sin ánimos de ya comprometerlos a mí me gusta que esto fluya el hecho de participar en esto va a depender mucho de las ganas de uno vuelvo a decir lo puse en la PPT ¿por qué? porque más que como les digo un resultado académico esto es un resultado mucho más aplicable en la vida real entonces hay un compromiso de ambas partes yo se los mando la ficha y los que crean conveniente la van llenando y yo voy respondiendo vamos a ir respondiendo de manera personalizada sobre esos temas sí también hay una pregunta que dice todos los que se inscriban participan del programa o se hace un filtro ¿cuáles serían los filtros? correcto buena pregunta sí hasta la experiencia que hemos tenido todos participan todos participan voy a no voy a negar el ciclo pasado inclusive participaron más de lo que habíamos pensado inicialmente a pesar de la crisis siempre hay espacios no es que haya un filtro cancelatorio yo creo que inclusive miren como este trabajo no es necesariamente masivo como han visto sí podemos trabajar uno a uno las ganas o las ganas de poder participar hemos visto casos donde hemos derivado inclusive a otras unidades porque tal vez no el stage o la etapa donde se encuentra hoy en la empresa no se presta estos cuatro espacios pero no le hemos dicho no al contrario vuelvo a decir para nosotros el hecho de que ya nos presten una ficha nos den una un guía de voluntad sirve mucho para nosotros los podríamos inclusive vincular pero hasta ahora estamos muy muy se puede decir que estamos con los espacios idóneos bueno esas serían todas las preguntas de igual manera el profesor les va a compartir su correo para que se comuniquen con él y si no no habría problema me puede pasar la ficha de inscripción y yo la a todos los inscritos perfecto muchas gracias a todos yo de verdad aquí están mis datos básicamente Renato Gandolfi el correo que muy bien lo va a canalizar este Natalie por medio de la asociación de egresados quiero agradecer a cada uno de ustedes espero abrimos todo un camino de personalización pierdan cuidado que es así y agradecerles bastante por esta casi hora que han estado conmigo y a ti Natalie y a la asociación de egresados un abrazo muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias a todos bueno ahora si ya terminamos con el webinar muchísimas gracias a todos gracias